Esto es Hechos Internacionales, recibe una cordial bienvenida de parte de todos los que trabajamos diariamente para contarte las mejores noticias sobre lo que acontece en el país. Y justamente hoy cuando los ojos del mundo están puestos sobre Venezuela por expectativa sobre la llegada del presidente interino Juan Guaidó, nosotros te contaremos todo lo que se comenta sobre el tema y especialmente lo que dicen los representantes del régimen y el mismísimo Juan Guaidó. No te pierdas ni un momento lo que te contaremos el día de hoy porque esta noticia ha causado gran tensión y expectativas en el país. Y como siempre antes de comenzar te recordamos seguirnos diariamente y compartir esta información con tus familiares y amigos. Como ya sabemos hace días el presidente encargado de Venezuela Juan Guaidó burló la prohibición de salir del país impuesta por el régimen de Nicolás Maduro para encarar una gira internacional que lo llevó a Colombia y a distintos países europeos en los que se contaron el Reino Unido, Suiza, donde participó en el Foro Económico Mundial de Davos, Francia y España. Ahora ya culminada su gira llegó el momento en que Juan Guaidó debe retornar al país caribeño. Por eso las miradas del mundo están puestas sobre el líder opositor porque Nicolás Maduro amenazó con detenerlo en su regreso mediante un llamado a la justicia exavista a tomar la decisión que tenga que tomar contra él. Y en este sentido el presidente encargado designado por la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, habló hoy desde Canadá en compañía del canciller de ese país donde explicó que puede estar en riesgo el momento de volver a Venezuela tras ser preguntado sobre si temía por alguna acción en su contra. Hay más de 400 presos políticos, entre ellos parlamentarios. Hay varios miembros de mi equipo en clandestinidad. Es un riesgo que corremos todos, pero estamos aquí hoy asumiendo dicho riesgo para enfrentar al conglomerado criminal de Nicolás Maduro y enfrentarlos de una manera pacífica por nuestras reivindicaciones. Recordemos que el Tribunal Supremo de Justicia oficialista dictó el 29 de enero de 2019 una prohibición de salida del país contra Juan Guaidó tras una solicitud del Ministerio Público por una investigación en su contra luego que fuera designado como presidente por la Asamblea Nacional. Pero el riesgo ha valido la pena porque la gira internacional ha fortalecido su reconocimiento como presidente interino de Venezuela. Justo en el momento en que la dictadura venezolana parecía avanzar con la planadora autoritaria sobre la Asamblea Nacional, el último bastión democrático que queda en el país, Juan Guaidó, logró hacer una movida estratégica y dar un giro inesperado en su ruta por el rescate de la democracia. El presidente del Parlamento consiguió burlar la prohibición de salida de Venezuela impuesta por el régimen y escapar del férreo control por parte de los organismos represores y de inteligencia que lo persiguen las 24 horas. Una maniobra desafiante que demuestra el poco control interno que tiene el régimen de Nicolás Maduro. Hace una semana Guaidó apareció en Colombia dando así inicio a una gira internacional para afianzar los apoyos conseguidos un año atrás y aumentar la presión sobre lo que ha insistido es un conglomerado criminal comandado por Nicolás Maduro. Con una intensa agenda en solo una semana, Juan Guaidó visitó Colombia, Reino Unido, Bélgica, Suiza, Francia y España reuniéndose con importantes dignatarios mundiales. Esa gira internacional alcanzó objetivos concretos y de todas las reuniones planificadas para la gira solo el jefe de gobierno español, Pedro Sánchez, no lo recibió seguramente preso de su alianza con Pablo Iglesia y Podemos partido vinculado al chavismo. Sin embargo, en su lugar, Guaidó se reunió con la ministra de Asuntos Exteriores de España, Arantxa González Laya y esa visita se desarrolló en medio de una crisis diplomática generada por la vicepresidenta de Nicolás Maduro de Elci Rodríguez, quien quiso ingresar a territorio español, burlando las sanciones que la Unión Europea impuso sobre ella por su responsabilidad en el socavamiento de la democracia. España, sin embargo, sigue reconociendo a Guaidó como el presidente interino de Venezuela. Durante esta semana, la gira internacional ha permitido contrastar cómo mientras la Europa democrática abría sus puertas a Juan Guaidó, en Venezuela Maduro agrupaba representantes del foro de Sao Paulo y se reunía con unos pocos embajadores, los de Siria, Palestina y Corea del Norte, a la vez que su canciller viajaba a Teherán para afianzar sus nexos con el régimen de Irán. El segundo logro de Juan Guaidó es poder hacer llegar su mensaje no solo a estos mandatarios, sino a otros importantes líderes mundiales reunidos en el Foro Económico Mundial 2020. Después de 28 años, un presidente venezolano volvió a Davos. Al hacer referencia a su mensaje, es necesario resaltar el giro que ha tomado su discurso. Solos no podemos, enfrentamos a un conglomerado internacional criminal. Necesitamos de su ayuda. Guaidó ha denunciado claramente los vínculos del régimen de Nicolás Maduro con el crimen organizado, con el narcotráfico y con organizaciones violentas. Precisamente su gira inició con su participación en la tercera conferencia hemisférica de lucha contra el terrorismo que se realizó en Bogotá. Allí se reunió con el secretario de Estado de los Estados Unidos, Osma y Pompeo, quien sentenció que el régimen de Irán con su brazo armado es Volash, está en Venezuela. Esto no es aceptable, remarcó. Guaidó también consiguió reunirse con el exalcalde metropolitano de Caracas, Antonio Ledesma, quien había sido uno de los principales críticos. El encuentro quedó registrado en una fotografía que muestra un fuerte abrazo entre los dos. La reunión fue recibida con agrado por ciudadanos venezolanos, pero también por aliados internacionales. La vicepresidenta de Colombia, Marta Lucía Ramírez, expresó que esa imagen es lo que quería toda Venezuela y los demócratas del mundo. Que dos líderes comprometidos con la libertad del pueblo venezolano demuestren que el país está por encima de todo y que la oposición a Maduro transparente y limpia está totalmente unida para recuperar su país. Ledesma acompañó el acto en la Puerta del Sol en Madrid, donde Guaidó se reunió con la diáspora venezolana en España. Ante miles de venezolanos en un emotivo discurso, Guaidó anunció su pronto regreso a Venezuela para continuar la lucha por la libertad y, entre lágrimas y de rodillas, pidió perdón a todos los venezolanos que han perdido la vida esperando un cambio que se ha tardado en llegar. Les pido unión, sé que hemos cometido errores, pero unidos tenemos más oportunidad de lograr la libertad. Primero hay que hacer la tarea para luego hacer maletas para regresar a Venezuela. Que el mundo nos vea unidos, activos y movilizados dentro y fuera de Venezuela, dijo. Pero el dictador Nicolás Maduro ya ha ordenado a la justicia controlada por él que tome las decisiones que tenga que tomar contra el presidente de la Asamblea Nacional a su regreso a Venezuela. Y ante ello, la Casa Blanca ha advertido que la integridad física de Juan Guaidó es sumamente importante. Por otro lado, el primer vicepresidente del PSV, Diosdado Cabello, aseveró este lunes que no va a pasar nada con el líder opositor. Juan Guaidó cuando regrese al país porque él es la nada y aseguró que dentro de 10 días sus socios le preguntarán por qué se fue de viaje. Vamos a hacer lo que tengamos que hacer para ganar en todos los estados, en todos los circuitos y en todas las listas de las próximas elecciones. Del viernes al domingo estará el proceso de carnetización del partido en la rueda de prensa del PSV por venezolana de televisión. A ellos no les da pena, ayer se abrazan y hoy están peleados entre ellos. Son una vergüenza para el mundo. Ni son capaces de hacer elecciones internas. Nadie recuerda un jefe distinto que no sea Ramos Salud en Acción Democrática o un jefe distinto a Leopoldo López en Voluntad Popular. Nosotros en 13 años hemos cambiado de delegado, sacotó. Más temprano que tarde va a haber justicia y quienes hoy piden invasiones y sanciones no pueden estar tranquilos. Nadie puede estar diciendo que invadan mi país y no puedo quedarme con mis brazos cruzados. Estados Unidos pretende invadir como hacen ellos a otros países y si pretenden que nos quedemos con los brazos cruzados, están muy equivocados. Ellos pueden llegar, a lo mejor esa pelea tarda bastante. Ahora los que están aquí que llamaron al ataque, que asuman su responsabilidad porque serán tratados como atacantes y traidores a la patria, sostuvo. ¿Qué va a ocurrir con Juanito Alimaña cuando venga? Nada. Así como pasó el año pasado, que no hizo nada y no va a ocurrir nada. Él es la nada y dentro de 10 días sus socios de aquí y de allá le van a decir, ¿para qué te fuiste? Entre ellos debería haber una gran mesa de diálogo, pero eso no nos da ni frío ni calor. Lo que prometen no cumplen nada, eso no es ni arrogancia, nosotros estamos tranquilos, afirmó. En pocos días veremos cómo será esa vuelta a casa de Juan Guaidó. Sí, si como el 4 de marzo de 2019 cuando fue recibido por miles de ciudadanos y escoltado por el cuerpo diplomático, o si el régimen avanzará con su aplanadora y lo encarcelará, pudiendo escalar aún más la crisis política en Venezuela. Bueno, nosotros ya veremos quién dice la verdad, si Cabello o el dictador Nicolás Maduro. Lo único de lo que estamos seguros es que nuestro presidente interino no se debe confiar. Y bueno, con esto llegamos al final del video, gracias por tu compañía y recuerda, comenta y comparte y dale like. Esto fue Hechos Internacionales, chao, chao.